El desagüe de Pluviales Han retomado muchísimo su ritmo y ahora se encuentra justamente en la etapa del cruce en Perón y 25 de Mayo que es un nudo realmente complicado por las interferencias que tiene pasan dos cañerías de agua importantes, una cañería de cloaca, una cañería de gas y un conducto de fibra óptica todo en una sola calle, por lo tanto el avance en el cruce propiamente dicho se hace un poco más lento y hay que tomar las precauciones del caso para no afectar ninguno de los otros servicios una vez avanzado el cruce ya está coordinado con la empresa de generar tres frentes de trabajo distintos para agilizar los tramos de obra y no afectar el funcionamiento de los distintos negocios en las cuadras que vienen plazos estipulados, si bien la obra ha reducido su nivel de marcha previamente ahora que se han vuelto a poner en marcha los pagos de los certificados la empresa ha retomado un ritmo de trabajo normal y se está avanzando de acuerdo a lo que se replanteó una vez alcanzados los pagos de los certificados gracias